Hola gente, me ves a un nuevo vídeo, yo creo que es un vídeo bastante interesante y sobre una cuestión que yo creo que todo el mundo en algún momento se ha planteado sobre League of Legends, y es básicamente si es peor jugar en una época del año o no y ya os digo yo que desde mi punto de vista de experiencia, porque he jugado mucho a este juego sí que es peor jugar en determinados momentos y se nota muchísimo y ahora os voy a explicar por qué y me gustaría saber por supuesto en los comentarios si vosotros opináis lo mismo y tal, y saber un poquito vuestro punto de vista si os gusta mucho el vídeo le podéis dar un pedazo de like a ver si llegamos a 3000 en 24 horas que estaría súper bien, no vamos a llegar ni de broma, yo es que no sé ni para qué lo digo pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde entonces, ¿importa si yo juego en verano, si yo juego en invierno o incluso si yo juego un viernes por la tarde o un sábado por la mañana? Pues sí, sí que importa lo primero es obvio, no hay el mismo número de gente jugando en un momento que en otro si tú te pones a jugar a las 5 de la mañana, pues no va a haber la misma gente que si te pones a jugar a las 10 de la noche ¿por qué? Porque la gente tiene cosas que hacer, entre ellas dormir y es muy difícil o improbable encontrar partida rápido sobre todo si estás en un helo avanzado, si te pones a jugar a determinadas horas porque que no, no hay gente jugando pero ya no me vengo a referir a esto porque esto, quieras que no, es un tema obvio, lógico y que todo el mundo pues da por hecho hablamos de si yo por ejemplo me pongo a jugar en invierno me pongo a jugar en navidad, me pongo a jugar en verano si realmente esto influye, sí ¿y por qué influye? Por el tipo de gente que está jugando al League of Legends en función del momento en el que tú juegues me explico, si tú estás jugando en el momento de la selectividad puedo deciros algo, que son estas pruebas que se hacen en España para acceder a la universidad en función de qué nota sacas y pelearte entre comillas con los otros alumnos que intentan aspirar a las carreras universitarias si tú te pones a jugar en ese momento ¿tú crees que va a haber alguien de bachillerato jugando al LoL que esté haciendo la selectividad? no si tú te pones a jugar en verano, ¿qué pasa? pues que toda la gente que estudia, que está en la ESO, que está en primaria que está en bachillerato, que está en la universidad todos estos tienen todo el tiempo libre del mundo y van a estar jugando en cambio si tú estás antes de vacaciones de navidad pues toda la gente de la ESO, por ejemplo, está hasta arriba y no juega al LoL es decir, que en función del momento por el tipo de gente que juega en League of Legends te vas a encontrar con unas características de jugadores y te vas a encontrar con otras características de jugadores y esto se ve muy claro si yo me pongo, por ejemplo, a jugar por la mañana un martes o yo me pongo a jugar un sábado por la tarde ¿por qué? porque en la mañana de un martes la gente trabaja, la gente estudia, la gente tal y el que te vas a encontrar será alguien o que tiene fiesta o que por lo que sea tiene un trabajo un poquito que es más de horario nocturno lo que sea pero no te vas a encontrar al público más, digamos, estándar de League of Legends en cambio en un sábado sí y mi experiencia es que cuanto más gente joven, joven, joven juega en League of Legends por estas características que os acabo de explicar peor es la experiencia de juego ¿esto se aplica a todo el mundo? no, está mal estandarizar porque si yo digo no, es que un tío que tiene 35 años trabaja, tal y igual va a tener un comportamiento ejemplar en League of Legends porque no es un niño pequeño y tiene una mentalidad que es diferente y en cambio un tío que tiene 13 años va a ser mucho más infantil tilteante, bla, bla, bla eso no se aplica siempre pero sí que es verdad que por regla general tú cuando vas madurando es más complicado por mucho que se vean streamers de muchas características un tío que tenga 40 años que tenga dos hijos y se está echando un lore porque le gusta jugar a videojuegos que se ponga a insultar a un tío por internet pues es más complicado porque es una persona más madura es una persona con un tipo de de mentalidad diferente y entonces si tú juegas con esta gente que esto se ve más en horarios en los que hablando claro una persona que está por la ESO más o menos pues no va a poder jugar pues entonces el típico el tipo de partidas digamos es diferente sé que queda un poco raro incluso puede quedar feo lo que estoy diciendo pero es una realidad es una realidad tal cual y está mal hacer estos estándares pero es que es una realidad o sea yo mismo me he encontrado mil veces que jugar en fin de semana es mucho peor y jugar en verano es terrible League of Legends en ranking porque todos estos comportamientos tóxicos de me voy a FK de hago carrera al Nexo de me he enfadado porque me han matado dos veces y tal me pongo a insultar a los demás y no me concentro en la partida todas estas cosas se acentúan muchísimo en épocas de vacaciones hablando claro cuando los colegios ya pues tienen estos dos meses y pico tres meses en los que no hay clases etcétera y es una realidad esto quiere decir que ahora todo el mundo que es una persona más joven tiene ese comportamiento pues claro que no o sea tontos hay a todas las edades de todos los géneros de todos los países o sea tontos hay en todos lados parece que se acaban muchas cosas pero los tontos no se acaban ¿vale? es decir tontos hay de todas las maneras pero sí que es verdad y es una realidad y yo creo que muchos vais a estar de acuerdo conmigo que se nota mucho cuando hay diferentes épocas del año más cosas a tener en cuenta y esto también es muy curioso aunque en menor medida pero es muy curioso y es el tema de los campeonatos del LoL ¿vale? es decir hay como una especie de efecto que yo creo que le pasa a todo el mundo ¿eh? que tú te pones a ver el mundial del LoL por ejemplo y dices ¡buah! como me gusta el League of Legends esto es la hostia ¿no? voy a jugar aquí al League of Legends pim pam voy a hacerme aquí la jugada que ha hecho Faker me vengo motivado que pedazo de mundial se ha hecho ese KT por decirse un equipo y luego vas tú entras en tu partida ranked con 10 tíos randoms y te cuentas la carrera al Nixon no sé qué no sé cuánto y hay como una especie de efecto de que la gente va súper motivada cuando ha acabado los mundiales o medio del mundial y luego les viene un golpe de realidad y hay como una especie de ola de frustración terrible y yo me lo encuentro mucho que justo en estos momentos no sé si es una sensación mía es como que el nivel de la gente de tilteo y de que a la mínima saltan es enorme porque es como que te has encontrado esto y has vuelto otra vez a la realidad el mundial del League of Legends es muy bonito cuando tienes dos equipos de cinco personas cada uno con sinergias entrenos coach tal y cual y luego te encuentras tú que tienes a PacoXX33 que juega Jack se marca un 0.5 y se va a FK a irse a tomar algo por ahí pues entonces es un golpe de realidad bastante bastante heavy y eso también cuenta ¿no? esta época era así un poco donde hay mundiales tal y cual también influye bastante entonces ¿cuál es la mejor manera para jugar al LoL en sí? yo creo que ninguna es la mejor manera a lo mejor no jugar pero si tienes que escoger un momento yo me quedaría pues esto ¿no? lo típico pues entre semana de un normal mientras que no sea verano entre semana ya está es otra cosa ¿no? estos momentos también de vacaciones potentes como Semana Santa aquí también se nota mucho y creo que es un tema que lo he dicho que todo el mundo que juega al LoL lo acaba notando de una manera u otra no quiero faltar el respeto a nadie que nadie se lo tome como hostia porque yo tengo 15 años estoy aquí en tercero o cuarto de eso no sé más o menos qué curso cae y ahora tú me has faltado al respeto diciendo que me voy a comportar más porque tengo 15 años no, no tiene por qué o sea tú puedes tener 15 años y ser mucho más maduro que una persona que tiene 30 y pico y yo esto me lo he encontrado muchas veces y no es tan raro como puede parecer así cuando lo dices pero sí que es verdad que pues en general se ven mal estas cosas y es una realidad porque solo tienes que entrar en lo dicho un martes por la mañana o un sábado por la tarde y es que vas a ver la diferencia de las partidas que te vas a encontrar y de un poco la actitud aunque vas a ver tóxicos tontos en todas las partidas ya os lo digo o sea no sé qué tiene esta comunidad que parece que te dan un premio por ser imbécil pero no no es lo mismo no es lo mismo y nada chicos espero que os haya gustado mucho el vídeo si os ha gustado pues le podéis dar like y tal como os he comentado antes y nos vemos en los próximos vídeos y el contenido que traemos diariamente a los diferentes canales y por supuesto plataforma de directos hasta luego que vaya genial y un fuerte abrazo y un fuerte abrazo y un fuerte abrazo